Por cierto, Alma Lourdes compartió audios sobre la discusión que sostuvo con su homicida, con este adulto mayor, antes de ser asesinada. En las grabaciones que fueron compartidas por la familia se puede escuchar cómo la joven de 30 años se sintió desesperada ante la situación que vivió y el temor de no saber qué hacer. No señor, le dije que no lo íbamos a atender y no lo íbamos a atender cuando llegó a la caja. Y fue cuando se quiso, ah, pues me voy a llevar todo. Y fue cuando yo me jalé para la entrada y le dije, no se va a llevar nada porque eso es robo. Le dije, no se va a llevar nada, le digo, no se va a llevar nada. Y fue cuando empezó todo eso. Sí me quedo pensando qué hacer. Porque uno se tiene que quedar, aguantar. O en el sentido de que, ah, la Ana se tenía que aguantar. Pero ya hace muchos días, muy insistente y de que no le importa.